No veo bien, veo doble, alto, esperemos que no haya control de alcoholemia ahí adelante, si no me van a multar. Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego, bienvenidos un día más a 7 days today, un día legacy peña, por aquí estamos, pero con un pequeño problema, veis el día que estamos, 31, y diréis ¿por qué? porque he grabado y el OBS se me ha quedado pillado y se me ha ido la grabación a la mierda, se me ha ido la grabación, pues a tomar por culo. Pues nada gente, voy a abrir el mapa, habíamos llegado a un pueblo, he cogido la bicicleta y como me habéis dicho, me he cogido y me he venido hasta aquí gente, y aquí era el capítulo, he marcado un coche militar, he encontrado aquí un asentamiento que estaba guapísimo, un campo de tiro, y aquí me he encontrado el coche que me decíais, el Hammer S, aquí lo tengo marcado, y nada, eso es todo, he estado explorando el pueblo, no tiene nada, vale, también todo derruido, todo hecho una mierda, o sea que por una parte mejor, vale, este pueblo ya está explorado y apenas hay nada, y gente, necesitamos hacer un motor, vale, ¿qué pasa? que para aprender a hacer el motor o bien lo encontramos mediante una receta, o bien fabricamos la receta, para fabricar la receta necesitamos la mesa de tier 3, vale, la receta station de tier 3, gente, y eso va a ser que no, porque no sé cuántos datas tengo, pero me falta mucho todavía para tener 2.000, eh, 950, me pide 2.000, lo que vamos a hacer es coger el dinero, 6.000 de pasta, porque cuando, ostras, a ver ahora si me tiro de aquí abajo no me daño, no, desde 15 metros de altura, no, a ver, al llevar más de 5.000 de pasta encima nos podemos tirar desde más altura, entonces el tema es ir al vendedor, que creo que se resetea hoy, el día 31, ir a ese vendedor y a ver si con un poco de suerte gente me venden la receta de algo para podernos hacer un vehículo de una vez, vale, es complicado está complicado el tema vehículos gente, porque una, os explico, me quiero hacer la receta del manillar de la minimoto para podernos hacer una minimoto, no puedo hacérmelo porque en la propia receta te pide un manillar de minimoto, vale, eso es lo que yo no me explico, cómo te pide, si yo no me sé hacer el manillar de minimoto, porque me pides un manillar de minimoto, si es que ni siquiera sé hacer la receta, o sea, sabes, es absurdo, es absurdo eso, pero bueno, será para que vayas al vendedor, compres un manillar e inviertas ese manillar en hacerte la receta, no, supongo, pero es absurdo, vamos, y con el motor más de lo mismo, el motor o me encuentro la receta gente o me la fabrico, vale, o me encuentro la receta del motor o me la fabrico y más de lo mismo, para hacerme la receta me pide un motor, vale, para hacerme la receta del motor me pide un motor, de donde saco yo un motor gente, te tiene que tocar de suerte de algún sitio, vale, eso es lo que no me explico, he subido la dificultad del juego, meten, vale, lo teníamos en guerrero, creo, bueno, lo tengo dos dificultades por debajo de de demente, que es la última dificultad, pues no está en la anterior, está en la penúltima, vale, en la antepenúltima, dificultad, guerrero creo que es, guerrero creo, antes no sé cuál teníamos, vale, le he subido un punto más de dificultad, siguen muriendo más, no mueren rápido, rápido, pero lo que hacen es pupa, vale, ya me hacen daño, vale, ya me hacen bastante, bastante daño, vamos a mirar aquí, que teníamos una mejora que habíamos encontrado, os acordáis, un libro que habíamos leído, que nos podíamos encontrar joyas aquí, en los ataúdes o no sé qué, a ver, hombre, ya que estamos aquí, vamos a hacer unas cavadas, mientras no son las seis, no, y gente, es brutal, la de peña que sale en el mapa, vale, es bestial, me vino una pedazo de horda, tío, que qué lástima que no se me grabó el capítulo, qué lástima porque fue epiquísimo, y lo de en las estaciones a militar, gente, había una de zombos en el campo de tiro, que casi me la lían, encima en la nieve, que me venían gordacos de estos de la nieve, sabéis, los leñadores, fue una locura, gente, de episodio, y cuando voy a detener la grabación, le di a detener la grabación, el OBS se quedó pillado, se quedó enganchado y se me fue la grabación a la mierdecilla, y se me fue a la mierda porque yo grabo el vídeo en mp4, y en mp4, si se corrompe el archivo, no lo puedes recuperar, igual es un fallo por mi parte, pero bueno, como ocupa menos mp4, pues lo suelo grabar así, el vídeo, vale, y nada, no pasa nada, no, tampoco os habéis perdido a gran cosa, vale, más que un trayecto de cojones para llegar al sitio, y me pasé casi todo el día metido en el campo de tiro ese, porque era enorme, entonces igual era un episodio un poco aburrido, veis, los zombos caen relativamente fácil, pero meten, hacen daño, os lo garantizo que hacen pupita, me había apurado en varias ocasiones, encima salen más ferales, ahora corren muchos zombos, y cositas, vale, si me sigue resultando easy, seguiremos subiendo la dificultad, hasta que lo pongo en demente, nada igual, iremos viendo, iremos viendo, igual lo pongo en demente, en demente a lo mejor me cuesta más, pero, y nada, tanta mejora, pero no me ha salido nada aquí de momento, te encontrabas más joyas aquí, no sé, he pillado aquí todos los ataúdes locos, ya veis la pala de acero, verdad, es una bestialidad, y el pico es otra pasada, gente, he estado haciendo una mina, en mi base ya os la enseñaré, que no os la he enseñado al final, la entrada para una mina, para yo picar piedra por las noches tranquilo, y vámonos, no lo he hecho como había dicho yo al principio, de empezar arriba a hacer unas escaleras, lo he hecho abajo directamente, vamos a hacer otro sistema, ahí pondré una puerta blindada o algo, ya os lo enseñaré, y venga, vamos hacia el vendedor, gente, y que igual se resetea hoy, creo, un poco de suerte, y día 31, al día 35 viene la horda otra vez, y a ver si nos podemos alejar un poquito de base otra vez, vale, a buscar otro pueblo, gente, es que estoy enganchado por lo del coche, vale, el coche, la minimoto, lo que sea, what, en serio le podemos abrir al traitor la puerta, tío, en serio, que le podemos venir a robar, tú, qué dices, le he abierto la puerta, tú, qué dices, loco, le he abierto la puerta al vendedor, what the fuck, sí, estoy aquí, loquete, a ver, puedo ver tu inventario, ahí está, reseteado, vale, día 34, el próximo, el próximo reseteo, y vamos a ver, es que encima este condenado no me vende nada para la minimoto, gente, o un motor, locos, mirad, un casco de minero mejor, 5000, tú, encima es un timo, es un estafador, el desgraciado, mira, para hacer un puente, ostras, lo podemos hacer nosotros también, oh, track engine, tenemos uno, de todas maneras, pero es que esto no me sirve, gente, creo, esto no me sirve, gente, porque no sabemos hacer, no sabemos la receta, entonces, bueno, espérate, 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 track, ostras, necesitamos ruedas, veis, no puedo de todas maneras, porque necesito prender las ruedas, y mirad dónde se prenden, tier 3, vale, o sea, que nada, eso, es que eso es lo de menos, eso me da igual, si no sabemos hacer una cosa y no podemos saber la otra, es tontería, pues nada, a buscar otro pueblo, gente, estoy hasta por ir al vendedor del desierto, a ver, hacia dónde vamos ahora, vamos a ir, gente, vamos a seguir esta carretera, vale, estas carreteras, aquí, es que mirad, hay pueblos por aquí, vale, ahí, mirad dónde está ese pueblo, en el quinto pino, gente, pues no sé hacia dónde tirar, ahí tenemos pueblos, un montón de pueblos, aquí en el desierto, sí, no sé, a probar a ir hacia aquí, a ver, gente, es que no se ramifica, son todo carreteras generales, debería seguir esta carretera, gente, en verdad, vamos a ir hacia aquí, venga, vamos a ir hacia allá, gente, y a ver si encontramos otro pueblo, venga, os hago caso, vale, a explorar por ahí, por lo menos vamos abriendo mapa, y conociendo más vendedores, después podemos hacer ruta de vendedores, por ejemplo, y a ver, si tenemos más suerte después, vamos a todos los vendedores, peña, y ya está, es una locura, gente, para encontrar cosas de vehículos necesitamos las cajas de las gasolineras, las gas esas, no, las no sé qué, gas esas, no sé cómo se llaman, y como veis, en ningún pueblo que he visitado, gente, hay ese tipo de cajas, no hay gasolineras siquiera, ¿sabéis? No hay ni gasolineras, voy a salutear aquí, cualquier cosa me vale ya, cualquier cosa me vale, gente, le he puesto una mochila a la bici para, ahora soporta un poco más de peso, 250 de peso, y esto, gente, pues se fuma el metal ya, ¿eh? ¡Míralo! Tenemos aquí un Hammer, más cerca, tenemos aquí un Hammer, gente, míralo, un militar de estos, nice, eh, eh, lo sabía, pero ahora, ¿veis? mete un pelín más, eh, tenemos ruedas por aquí, de aquí podemos sacar ruedas, me habéis dicho, a ver, ahí sacamos un montón de scrap de eso, pero no, ruedas no, Dios, me ponen nervioso, a ver, entra para dentro, loco, ahora hacen daño, eh, he puesto una mira a la AK y una luz, ¿vale? Cositas, ¿vale? que hicimos en el episodio anterior, que se me fue al carajo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? también, mucho mejor, ¿no? Pues mirad, gente, aquí tenemos un Hammer, el otro estaba más guapo, tiene un color militar así, marrón, un color todo guapo, este, pues bueno, me puede valer, pero ya veis, para repararlo, gente, no tengo, ¿vale? Necesitamos un motor de coche, gente, y no sé, rompiendo ese tipo de coches me pueden dar un motor, eh, eh, cuidado, cuidado aquí, eh, venga, loquete, eh, tiene loot bueno y todo, eh, desgraciados, desgraciados, ¿tú, casi me la lian aquí? ¡Dios! así me encierran, eh, brutal, bueno, machete fuera, tenemos uno, este arco no lo tenemos, como es el compuesto, me lo llevo, me lo voy a llevar, de colección, tenemos unos puños aquí, esto fuera, un láser, ¿no? esto es para disparar desde la cadera, supongo, el láser, un café, las escaleras que me las traigo conmigo, me cago en todo, eso es porque estaba haciendo la mina, gente, y ya está, ¿vale? pues listo, una caseta de caza aquí, venga, vámonos, tenemos un coche aquí, debería de marcarlo, este coche tengo que marcarlo, gente, este será por el que vamos a venir, lo vamos a marcar con, no sé, con esto mismo, ponemos aquí coche, y ya nos entendemos, ¿no? pues venga, vámonos, a ver, locos, ¿queréis cobrar? creo que se han pasado, ¿eh? con la cantidad de zombos, ¿o qué? si no te dejan en paz, puedo coger e irme, pero, no, lástima dejar esto aquí, es experiencia, locos, vamos a ver los puntos de experiencia, que tenemos dos, gente, ¿en qué me subo? ¿me subo el better barter este, tío? es que tengo ganas de subir esto, por los secretes tash, a ver si con eso tenemos suerte, no sé qué hacer, no sé qué hacer, peña, y pido un huevo de puntos, esto, brutal, mejora de troc, en ese level, lo tenemos, y para el siguiente, ¿what? pues venga, voy a invertir en el better barter ese, porque veo que al final voy a tener que invertir en él, para comprarle las cosas, por lo que estoy viendo, así que, venga, vamos a la marca, ¿vale? vamos a ver si encontramos la carretera, y a tirar carretera y manta por ahí, a ver si encontramos algún pueblo, gente, que si no, no me explico, no sé qué hacer ya, estamos atascados otra vez por lo mismo, tengo la bici, sí, pero queremos un vehículo, para poder movernos, ¿no? la bici ya se nos está quedando corta, básicamente por el tema de poder llevar más loot, podemos pasar días y días looteando fuera, ¿entendéis? porque llenamos el coche con un huevo de peso, voy a entrar hasta el búnker este, gente, mirad, este fue el búnker que vimos el otro día, voy a entrar hasta aquí, mirad lo que os digo, ahora aquí entramos rapidito, vamos a ir looteando de camino, ¿vale? mientras vamos en busca de un pueblo, vamos looteando casas sueltas, ¿qué os parece? mira de garaje, gente, ¿veis? estas, ¿veis? almacén de garaje, son los que tenemos que encontrar, arpeña, esas son las cajas que nos interesan, a ver, a más aquí fuera, ¿no? hay un coche, oh, he dejado hacer el tulandai, el trinquete, gente, he hecho un trinquete y se me ha olvidado, para desarmar más rápido los vehículos, y esto, gente, pues rapidito, ¿vale? son mil, pero con este pico, gente, es brutal, y encima se gasta muy poquito, he picado dos bloques de acero, que tenían 7.000 de vida, son 14.000 más 5.000, ¿vale? 14.000, 24.000 de vida, ¿eh? he picado dos bloques ahí, brutal, súper rápido, agáchate, así el zombo no puede bajar, ostras, esto es lo guapo, ¿veis? podemos abrir este tipo de puertas, va, loco, mira, loco, esto es un desperdicio, tú, esto lo han cagado, lo han cagado con esto, ¿eh? Lo han cagado, locos, acabó antes, tú, ¡uh! Cuidado, que tenemos una horda, gente, Dios mío, bueno, ¿no veis que no, es un no parar, gente, esto de peña, mirad, locos, venga, va, esto lo despacho yo rápido, locos, estamos locos, no tengo ganas de jugar, locos, tengo un huevo de balas, vamos, 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 que me lio a tiros aquí rápido, venga, no paran de venir, es una cosa, vaya locura, venga, fuera, fuera, loco, venga, quitar del medio, plesis, 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 venga, pues venga, vamos allá, rápido, el que venga detrás, que intente llegar aquí abajo, locos, no no hacemos nada, tú, no paran de venir, no paran, raro que no me haya venido ninguna horda de perros, ni nada por el estilo, la katana es muy buena, pero, se desgasta súper rápido, también la estamos usando muchísimo, no sé si he nerfeado el loot también, gente, antes me salían un montón de cosas de buena calidad, han tenido que toquetear, eso yo creo, ¿os acordáis al principio gente que me salían armas, o sea, herramientas de buena calidad, y de todo, ahora ya, Dios, ya llevamos tiempo sin que nos salga algo bueno, el búnker este es bueno para hacerse una base también, porque es todo macizo, ¿veis? todo hormigón, también es bueno, eso, vamos a ver, hombre, por fin, la primera, locos, y ya está, todo para esto, menos es nada, prosigamos nuestro viaje, en busca de un pueblo, vamos, bici, mi pobre bici, locos, no me doy desecho de ella, no se la vendo a nadie, no se la doy vendido a nadie, locos, ay, no se la doy vendido a nadie, nadie la quiere, quien quiere una bici, gente para el apocalipsis, nadie, ¿no? Nadie, locos, vas en una bici y te mueres de asco, menos es nada, la peor sería ir a patas, ¿verdad? Pero bueno, la bici, a ver, hay un truquete, y es que gente, mira, lo voy a hacer, tenemos un montón de cervezas, me meto una cerveza, gente, y así podemos estar pedaleando aquí, sin parar, locos, vemos un poco doble, pero no pasa nada, ¿no? Vemos un poco doble, pero bueno, es lo que hay, venga, a buscar un pueblo, gente, no hay otra, así me tengo que mover 500 kilómetros, ¿eh? Vosotros lo habéis decidido, os vais a comer todo el camino, locos, no, hombre no, todo no, pero aparte sí, porque voy a ir hablando con vosotros, ostras, ¿se puede reparar el coche este rápido? Qué guapo, ¿eh? Se mola, ¿eh? Quiero tener un Porsche, de esas, no veo bien, veo doble, alto, esperemos que no haya control de alcoholemia ahí adelante, si no me van a multar, si no me van a multar, voy un poco pedo, ¿eh? Solo me he tomado una, tú, el pobre ya no está ni acostumbrado a tomarse su cervecita, jajaja, el apocalipsis es duro, a lo mejor no es ni cerveza, sabe de qué mezcla has hecho ahí, alcohol puro, loco, otro coche rápido aquí, estos no se pueden reparar, ¿no? ¿o sí? Ah, pues sí, tío, qué guapo, te mola, me mola este coche, pasa que eso cargará poquito, ¿verdad? Vamos a ir a por el Hammer, que me lo decís siempre, pero a lo mejor no es para este año, igual es para el 2022, ¿vale? porque, visto lo visto, locos, a ver, ¿por dónde vamos? Abre mapa, loco, pues que mira dónde estamos, gente, en el quinto pino, y sigo la carretera porque es lo más fácil, la carretera principal te tiene que llevar a algún pueblo, si me desvío a atajar, igual al lío, nos interesa buscar algún sitio industrial, tío, un pueblo que sea industrial, de edificios pepinos, tío, ¿lo veis? Pero bueno, al final no sé si compensará más hacerse misiones a saco, hasta que el vendedor te dé una mini moto de regalo o algo, le ha alargado la duración del día, ¿vale? En vez de 50 minutos que lo tenía antes, lo he puesto en 60, para que el día sea un poquito más largo, gente, y nos dé tiempo a lootear, ¿vale? Así que bastante mejor, igual los vídeos se alargan un poquito más, ¿vale? Igual pasan de ser vídeos de media hora, vídeos de 40 minutos, 35, a ver, yo puedo editar lo máximo posible, y acortarlos lo máximo posible, para que no se os hagan aburridos, pero, si hago un vídeo de dos horas, sacar un vídeo de media hora, puedo, pero os perdéis muchas cosas, ¿no? Habéis dicho que vaya a China, pues nos vamos a China, eh, eh, estoy viendo pueblo, eh, pueblo, gente, pueblo, pueblo, pueblo grande, creo, aquí adelante, gente, deseadme suerte, locos, esa casa ni la voy a lutear, pues solo podemos llevar 200 de peso encima, así que, hay que saber bien lo que luteamos, venga, aquí hay pueblito, venga, a ver si tenemos suerte en este, gente, sale un capítulo redondito, gente, a ver si hay una librería, gente, es que lo que estoy deseando es buscar una librería tocha, tíos, oh, este pueblo es tocho, eh, me mudo, eh, Dios, qué grande es, tiene pinta, vamos a mirar cada edificio, gente, cada casa, locos, ¿vale? Si es un edificio cuadrado, eso ya es una tienda, ¿de qué? No lo sé, motel, Scamson, estas hay que, los grocery, déjame mirar este, mira, ¿qué es eso, gente? Mira, una de gasolinera, vale, 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 venga, 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 gente, voy a mirar aquí primero, ¿dónde va, loco? Este corre, cuidado, vamos, clean, venga, a ver, librería, locos, de looter, ¿qué nos hace esto? ¿Encuentra más munición en el botín? Bien, y esto pues también, venga, más cervezas, por aquí, comida, que nos hará falta, me da yuca tú, vale, vale, oh, para hacer el bidón de, oh, nice, ¿ves? ¿ves? Ya empezamos a encontrar cositas que ya, me agradan un poco más, gente, y aquí ya estaría, me puedo tirar de aquí, sí, porque llevamos los ducados encima, ahí gente, ahí está la gasolinera, locos, eso es lo que yo quería encontrar, el motel este le pueden dar, pero la gasolinera con las cajas, esas que tiene que tener dentro, es lo que me interesa, aquí podemos coger gasolina, dejarme en pal, loquetes, no tengo ganas de, de bromas, pero mueres solo ya, no paran de venir, tú, tengo un imán, esto es un crackabook, ¿qué es esto, gente? Eso es una tienda nueva, Savage Country, what the fuck, la miraremos, este pueblo me mola, este pueblo me encanta, me está gustando, mira que estoy por cogerme mis cosas todas de la base, y venirme aquí, un camión de esos de 200.000, encontré un vendedor, gente, que me vendía un coche de minero, por un millón y pico de monedas, un mining card ese, o no sé qué, un dumper gigantesco, que podía llevar 200.000 de peso, eso tiene que ser un timo fijo, tiene que ser un pedazo robo, como una catedral, pues venga, por donde entramos, por aquí, venga loquetes, cuidado con la, Dios, qué puntería tiene la tía, ¿no? Señorita, no, 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 Dios, como dispare un arma a gente, la lío parda, he visto esto, qué locura de peña, no paran de venir, es brutal, qué hardcore, chaval, subí, subí rápido de nivel, eso sí, venga va, por aquí, un manillar, loco, de minimoto, me haces más feliz, será en esta, será, tendré suerte, por favor, tendremos esa grandiosa suerte, va a ser que no, me lo estoy oliendo, Dios, y esto locos, como que bloqueado, área restringida, tú, pues voy a entrar ahí como, vamos, como, porque te lo digo yo, sea como sea, me pico todo el suelo, pero que entro ahí, vamos, eso te lo digo yo, que entro ahí, lo sabe Pepito Grillo, vamos a venir aquí arriba, bueno, espérate, que nos hemos dejado aquí una, algún estante, una caja, ¿dónde estaba la caja? que he visto, la caja fuerte, locos, muy moderno, ¿no? esto, venga, ábrete, loco, otra de estas, la voy a romper, tenemos una ya, esta es la que me interesa, había algo aquí para, eh, 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 no, pero el manillar de la minimoto, nada, rezar, porque es que hay aquí, nada, ¿y esto? Un error, una suspensión, suspensión y todo, ¿y esto, gente, qué? me he quedado flipado con esto, esto no se puede abrir, eh, no se puede abrir o sí, averiguamos ahora, si se abre o no, ¿cuánta vida tiene? 9000, loco, Dios, que podemos entrar por fuera, gente, seguro, y yo abriendo por aquí, como un tonto, vaya, timo de puerta, eso es para que te flipes, ahí, podríamos ir por fuera, tú, perfectamente, pero bueno, venga, vaya estafa, tú, eso es para que te emociones, loco, esto fuera, anda, a ver, desmonta esto aquí, loco, debemos subirle algún puntito también al tema de la llave inglesa, también, ya llevamos 160 de pesos, que vosotros veis, qué locura, voy a ir a la planta de arriba, por unas escaleras que había por aquí, ¿cuervos? claro, buitres, vente, buitro, venga, la pareja, que estaban aquí sobreviviendo los pobres, y se han infectado, a los dos aquí, los pobres, y casco militar tenemos uno, de hecho llevo uno puesto, esto fuera, ostras, me da tiempo, ¿cuánto se vende? meh, nada, fuera, esto que es, modificador, cañón ampliado, pero la escopeta debe ser, con esto no, y suerte gente, estas son las cajas que tenemos que buscar, ¿vale? estas, pero ya veis, no tengo suerte, ¿dónde me va a salir a mí un manillar gente? ¿alguien me lo puede explicar? pues fuera, de aquí, vamos a las avashes, a ver, a ver qué podemos conseguir en las avashes, esta de ahí, hola, librerías y de todo por aquí, venga, ir cayendo así, vamos, que ruedan cabezas aquí, locos, pues tienen un Zara, tú, sé que en el Zara, apocalíptico, a ver, loco, venga, nada, fuera, fuera, no quiero ropa, no quiero ropa, locos, ya estoy vestido, mira lo que tengo yo, un Zara, jajaja, gente, camisetas por aquí, Dios, qué guapo, ¿no? esto, hombre, si te quieres venir a vestir, con una ropa elegante, yo estoy aquí en el apocalipsis, no quiero ropa, locos, esto me da igual, no lo voy ni a mirar, locos, hasta zapatos, a ver, esto para el día que no tenía zapatos, sí, gente, me cachis en la mar, tú, esto no es, esto no es lo que busco, es una tienda de ropas, oh, tienda de armas, tú, que te la lío, loco, vamos, señorita, que te reviento, aquí no paran de venir zombos, gente, Dios mío, qué locura, tú, otra, tú, ¿dónde ha salido usted, señorita? qué barbaridad, qué locura, locos, no paran de venir, es exagerado, lo han flipado, pero flipado, armas por aquí, cuidado, ya está, ¿no? todo, vale, la parte de atrás, ¿qué hay? más peña por aquí, los probadores y todo, ¿qué te quedas? trabaja un poco, anda, ¿aquí? uh, uh, hola, aquí está la chicha, locos, Dios, con cuatro millones de zombos, Dios, súper exagerado esto, locos, ahora te pasas más tiempo matando zombos, es que looteando, nivel, no me extraña, uno voy a subir de nivel, tengo que subir, a huevos, este sigue aquí picando la puerta, tú, dan machote, y te lleva dos horas, abrir una puerta, loco, venga, Dios, qué barbaridad, oh, y tengo que abrirla también, tí, nice, ¿qué hay aquí dentro, loco? nada, tío, ¿veis? todo de mala calidad, gente, ¿qué pasa ahora? será para obligarte a subir de tier, todo, vaya pasada, estas cajas son nuevas, ¿qué puede haber aquí? comida de superviviente, solo para esto, en serio, no me estafes, mierda de lutes, estén estas cajas, tú, vaya a ti, loco, de sitio, vaya timo, venga, anda, que me voy de aquí ya, vaya timo de sitio, gente, vámonos, no me gusta, me han timado, me han estafado, ¿qué más hay por ahí? la gasolina, ya fuimos, voy a seguir mirando, a ver si hay una librería, gente, bueno, venga, el pueblo mola, parece grandecito, parece que tiene más vidilla, parece, parece, ya lo veremos, mucho edificio roto, es lo que hay, no sé por qué, esta generación, vaya generación de mierda, venga, bueno, aquí también hay libros, en la guardería esta, creo, estantería de libros, voy a echar un vistazo, esto es una guardería, y creo que aquí había libros, ABC, quiero libros, una cocina, no es una guardería, loco, ¿dónde están los libros? Dios, aquí hay un libro, he visto lo cual esta mina, lo que tarda por no estar bien hidratados, fuck, ve, ve, a ver si te ahogas tú, Dios, venga, rompete esto, nada gente, nada, no tengo suerte con las recetas, Dios, me salirán el momento menos, cuando ya no me hacen falta, pues te salen, una vez que te sale ya, después te salen 300 veces seguidas, aquí está el meollo, vamos señorita, loco, ábrete, se ha muerto el otro solo, se ha muerto, se ha muerto, ha sangrado, venga, hay por aquí, nada, fuera, 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 esto fuera, creo que ya no está la picoca esa de los tiers, me estoy dando cuenta, están tardando mucho en salir cosas buenas, veis, fuck, pues nada, vámonos, y mi armadura estará casi reventada, ¿no?, a todo eso, bueno, ya, uff, tengo que reparar, son las 6, pues me quedaré por el pueblo, gente, me quedaré por aquí subido en cualquier lado, ya me buscaré la vida, no, loco, no me interesa, no, Dios, que me desoriento, por aquí mismo voy a salir, por aquí, vámonos, me quedo dando vueltas con la bici, que no me pillan, y ya está, ¿eh?, he roto el casco, lo he desguazado, gente, me lo ha puesto, dime que me lo has puesto, loco, sí, menos mal, vamos a ir reparando estas cosas, que están dañadas, ya te las pone automáticamente, o sea que gis, pues venga gente, no sé, a buscar, venga, es que no tenemos una librería, gente o algo, pero me huele que no, ah mira, zona quemada, para allí ya, vale, ¿esto es un taller, o qué es esto?, ¿un yank?, ostras, aquí, aquí había perros, echar un vistazo, locos, los perretes, ¿dónde están?, deja de cartón normal y corriente, al meollo, de aquí sacábamos acero, antiguamente, ahora no lo sé, hierro forjado, y acero, de las dos cosas, venga, arriba, todo el mundo, vamos, que se me hace noche, me voy a quedar aquí, en el desguace, a sobrevivir, venga, ¿por dónde entro?, está abierto esto, bloqueado, locos, pues nada, al unizaje, y ese pues que se entretenga, ahí, un poquito, voy a la parte de arriba, uff, lagazo, no sé si vendrá una horda, qué miedo, la estamina, ¿por qué se me va tan rápido?, porque estoy stun, ¿eso con qué se curaba?, ¿con un analgésico?, dime que sí, creo que tengo, sí, Dios, menos mal, y si no veis, la estamina no me subía, por culpa de eso, venga, loquetes, tío, ¿esto qué es?, vamos, clean, venía usted muy motivado, qué guapo, el coche este me mola, horquillas, y nada, gente, esto que nos hace golpear, hace 1% más el daño por golpe, hasta fallar, o sea, hasta que falle con 1% más de daño, no loco, a ver, a ver, si quieres entrar, yo te abro, venga, venga, te da algo con los ferales, venga, dame, ¿y usted qué, señorita? dios, que no paran, me las piro, que al final, me encierran aquí, es brutal, la katana, ya está rota casi, venga, vámonos, nivel 29, eso que no llevo las gafas, llevo las gafas de loot, pero ya las veo inútiles, me parece, ya me las voy a tener que quitar, ya no me sale el loot, como al principio, os fijáis, desde que han metido estos nuevos parches, parece que han regulado el temario, todo ahí, y ese pedazo fábrica, ¿de qué será? gente, no sé, igual me quedo aquí a pasar la noche, ¿vale? ¿ya? vale, me voy a quedar aquí, a pasar la noche, y en el próximo vídeo, seguiremos explorando un poco más este pueblo, me subiré aquí a algún sitio, donde no me puedan alcanzar, aquí mismo, ¿puedo subir ahí? bueno, qué máquina, pero ahí no, me subo aquí, se me veo en peligro, salto para ahí, y ya está, pues vale, gente, vamos a ir dejando este episodio por aquí, ¿vale? ya sabéis, si os está molando la serie, no dejéis de apoyarla con vuestro like, suscribiros si no lo estáis, para más contenido de 7 Days Today, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego! Chau! 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 ¡Suscríbete!